Toro, toro, toro Mientras que las vaquillas son en el tentadero Únita y nada más, nada más a los tores Por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho Sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio Con su muletilla en jugo, sus lágrimas de torero Con su muletilla en jugo, sus lágrimas de torero La noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga y a lejos Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales, se ve un chiquillo que va resuelto Él quiere torear un toro, su vida pone por prisión Silencio Los caporales están durmiendo Los toros, los toros en los corrales Andan inquietos, un capote en la noche Y a la luz De la luna quiere torear Silencio Silencio De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Mentiras Mentiras si son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanque escarcha sobre el chiquillo que agonizado Toro, toru asesino, ojalá y te lleve el diablo Toro, toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Silencio Los caporales están llorando Los caporales están llorando Y las cosas otras Salud Silencio El Señor Se puede guardar Escucha La mano La mano Silencio El Señor El Señor El Señor Es El Señor